La Junta Central es la presenta credencial expresiva de la que ha sido designada concejal de intervento de Linares, a doña Francisca María Díaz Porras, por estar incluida en la lista de candidatos presentados por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía a las elecciones locales de 24 de mayo del 2015 en su institución por renuncia de doña Laura Berja Vega. A los efectos de su presentación en el intervento de Linares, la despido en Madrid a 30 de noviembre del 2016. Ha presentado tanto la declaración de bienes como de actividades y ha sido comprobada por mí la identificación de la consejera. ¿Tiene los papeles? ¿Tiene los papeles reglas, no, señor secretario? ¿Para que hiciera tan amable? Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Gracias.